Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Que la verdad no tenía el placer de conocerlos físicamente, pero todo lo que hacen desde su contenido, Jaime que es cantante, que tiene una música espectacular, de verdad que los que no hayan tenido oportunidad de escucharlo, de verdad que lo hagan porque es mágico. Y mi querido Manuel, me fascina que fluyas tanto con la vida, que seas una persona, Manuel hace yoga, medita, es sanador, igual que Jaime entiendo que ya te has mentido a estos temas de sanación también, pero me encanta Manuel que la vida la veas como un juego, ¿no? Y que el tema de meditación no sea como algo así de, no, pues meditar y te tienes que sentar en el tapete y ya nada más, solo si eres yogui, pues eres espiritual, ya sabes como que rompes con ciertos tabús de la espiritualidad que me gustan, que dices, no tienes que estar haciendo yoga para ser espiritual, ¿no? Entonces, está padrísimo eso. Bienvenidos a La Neta Madre, yo estoy muy contenta, sé que vamos a aprender mucho de ustedes y pues que le llegue este mensaje a toda la gente linda que nos está viendo y que le tenga que llegar. El tema del día de hoy es un tema que también les quiero contar a ustedes. Traté de buscar a muchas personas para hablar sobre este tema y papás así de verdad que son súper presentes, súper apoyadores con la mujer que decían, no, no quiero hablar sobre este tema. Y el tema es, para que sepan, la nueva masculinidad, ¿existe o no existe? No sé por qué, me decían, Graciela, es que me da pena, es que no vayan a pensar que soy mandilón, pues sí, yo ayudo mucho a mi esposa, pero para qué me, no quiero que la gente me vea, de que me siento muy, muy por hacerlo, es algo que toca ya. Entonces, no sé, me gustó mucho que ustedes hayan aceptado esta invitación para hablar sobre esto, porque fue difícil encontrar a alguien que quisiera exponer el tema. Así que bienvenidos a este espacio libre de hipocresías, lleno de amor y óreles a darle. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Me parece un tema increíble y creo que yo de mi lado empezaría por un tema de distinguir que lo masculino y lo femenino son energías que todos tenemos independientemente si en este cuerpo, en este momento, en esta vida eres hombre o mujer. Todos tenemos energías masculinas y femeninas. Y una cosa que me llega mucho ahorita que estabas diciendo esto, es que sí venimos en un desequilibrio como sociedad por mucho tiempo, donde la parte masculina tuvo mucho más como fuerza o dominio sobre lo femenino, que ya es algo mucho más profundo, como yo lo veo, que tiene que ver con la religión, con muchas cosas, que era llevarnos solamente a la luz. Porque lo masculino es mucha luz, lo femenino es más oscuro. Entonces siento que ahorita estamos encontrando un balance como un colectivo, pero es un trabajo individual de cada uno encontrar ese balance dentro de ti, entre lo masculino y lo femenino, independientemente si eres hombre o mujer. Creo que eso es algo muy importante, con lo cual me gustaría empezar. Y todos los paradigmas que existen en medio de todo eso, que te permiten ser o no ser, expresarte y sentir y decir. Pero tú piensas, independientemente, mi Jaime, de que tengamos ambas energías, ¿tú crees que hoy por hoy como sociedad estamos viviendo una nueva masculinidad? Sí, sí creo que se han roto muchos paradigmas de la masculinidad tradicional o una masculinidad extrema, donde el hombre como masculino tenía que ser de cierta manera y tenía que ser más macho y no mostrar emociones y dejarle ciertos roles solamente a la mujer. Siento que estamos en una nueva danza, encontrando un nuevo ritmo de lo que representa ser hombre, representa ser mujer, encontrando estos balances y rompiendo muchos paradigmas. También, por ejemplo, yo ahorita conozco a muchos hombres que ya no son los proveedores de su casa y las mujeres se han puesto en ese rol y muchos tienen hijos y cambian la dinámica. Creo que ahorita, como yo lo percibo, está siendo muy interesante ver que cada uno está encontrando su propio paradigma. Y eso es lo que me parece increíble, que cada quien... Ayer platicamos mucho de la música, que antes te decían qué música es la que está de moda, qué música escuchar. Y hoy, como se abrió tantas posibilidades, cada uno escucha la música que quiere a su gusto, a su forma, a su ritmo, a su momento. Creo que lo mismo estamos encaminados a eso para vivir nuestras propias dinámicas individuales de masculinidad, feminidad, de pareja. O sea, cada uno está creando su propio paradigma. Eso me parece algo muy interesante en estos movimientos en los que estamos. ¿Qué es el paradigma para ti? ¿Qué es el paradigma? Un paradigma es unos límites de cómo deben de ser las cosas y de cómo tienen que ser. O sea, un paradigma... Y los paradigmas creo que cambian mucho. Depende si naciste hombre o mujer en México, en China, en Francia, en esta época, en otras. Son creencias que te dicen qué sí se puede, qué no se puede, qué está bien, qué no. Como, por ejemplo, la estética. Es muy diferente hoy lo que es estético en una mujer o en un hombre, que en una época que la mujer era mucho más curvy. O si naciste en África, incluso en este momento necesitas tener unas nalgotas. Entonces, esos paradigmas son creencias que se toman como verdades absolutas y que rigen un colectivo, ¿cierto? Entonces, el paradigma de que las personas espirituales se tienen que comportar de esta forma. Y se mueve como una verdad absoluta, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos definitivamente es comenzar a romper paradigmas, ¿cierto? Porque de esa forma vives por fuera de la ilusión. Es decir, entiendes que hay un paradigma, hay una creencia colectiva. Y eso genera un arquetipo que es como una red en el inconsciente de todos está ahí y es algo que no se cuestiona. Y que para tú poder pertenecer a un grupo de personas o a la sociedad, tienes que seguir ese paradigma. Si te vas por fuera de ese paradigma, comienzas a sentirte que puedes llegar a no pertenecer. Entonces, los paradigmas es como una creencia inconsciente colectiva que se toma como verdad absoluta. Entre eso, en temas del rol de la feminidad y la masculinidad, está como que la mujer le corresponde esto, al hombre le corresponde esto. Y siento que precisamente lo que está pasando actualmente es que se están rompiendo los paradigmas, lo que antes eran creencias absolutas. ¿Qué siento yo? Yo siento que la vida no va de un extremo al medio, nunca. Sino que la vida en orden para encontrar un medio tiene que conocer los dos extremos. Porque es muy importante aquí más de cuestionar el juzgar un poco, también porque podemos caer mucho en eso. Entonces, puta, no debería ser así, ¿cierto? No deberían escuchar tanto reggaetón, no deberían ser las mujeres tan feministas, no deberían ser los hombres tan masculinos. Sino que siento que eso nunca te va a llevar a ningún lado. Lo que realmente nos lleva a una concesión o a un punto de encuentro es entender por qué y para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo cuando lo estamos viviendo, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Veníamos en una época de represión absoluta de la mujer, que eso es incuestionable. Y de lo femenino. Sí, exacto. Más que todo de la mujer es de lo femenino, de esa energía femenina que está muy reprimida. Y entonces empieza a haber una apertura de la información porque ya, digamos, no son los medios tradicionales los que te dicen cómo actuar, cómo vestirte, cómo comportarte. Porque antes todo se establecía por Vanity Fair, por lo que te dijeras de New York Times. Entonces, de hecho, ¿por qué el rojo es para mujeres y por qué el azul es para hombres? Eso tiene una historia completamente interesante detrás. Y es que, de hecho, antes, curiosamente, era al revés. El azul era el color de las mujeres. El azul era como se vestían a las mujeres porque el azul simbolizaba la pureza de la Virgen María. Entonces, las mujeres se vestían de azul y los hombres se vestían de rojo porque el rojo simboliza de rosado. Porque los niños se vestían de rosado. ¿Por qué? Porque el rosado simbolizaba algo como el rojo, que es la sangre que se derraman los soldados. Pero el rosado era como un poco más tierno para los niños. Entonces, si tú ves las fotos antes, siempre los hombres estaban vestidos de rosado y las mujeres estaban vestidas de azul por estas dos cuestiones. Luego llega, más adelante creo que es Vanity Fair, de hecho, saca un artículo donde dice simplemente ahora, a partir de ahora, el azul es de los hombres porque son marineros y el rosado es de las niñas, no recuerdo por qué. Y se comienza a construir un nuevo paradigma, una nueva creencia colectiva donde inmediatamente yo digo, asocio azul con niño y rosado con niña. ¿Por qué? Porque me dijeron que era así, pero jamás lo cuestiono. No es como, pero venga, ¿por qué? ¿Sabes? Todo eso tiene una razón de ser y romper esos paradigmas es empezar un poco a entender que es que los colores no pertenecen a un género. Pero entonces, bueno, cuando tú comienzas a romper todos estos paradigmas, como te decía, tú no te vas a quedar, no vas a pasar de un extremo al medio. Eso no, así no funciona la vida. Así, recuerda que como es arriba, es abajo y si tú tiras una piedra, ¿cierto? Tú generas un movimiento y eso va a generar unas ondas, unas ondas y así se comporta la humanidad. Por lo tanto, tú no puedes estar arriba y pasar al medio. Tú tienes que subir y bajar, ¿cierto? Entonces, si teníamos un extremo de represión de la mujer, de lo femenino, tiene que pasar al otro extremo, por lógica. O sea, es una inercia del movimiento de las cosas. Es una inercia del movimiento de la mente. Es una inercia del movimiento de mis impulsos. Antes de poder a lo mejor regresar al centro. Exacto, pero tú tienes que ir al otro extremo. Tú tienes que conocer la luz y la sombra para elegir la tenuidad. Tú tienes que conocer la represión y el libertinaje para conocer el equilibrio del ser. Entonces, siento que un poco esa es la dinámica que está sucediendo actualmente en la sociedad. Obviamente habrán unos más centrados, unos más extremistas, pero lo que sucede como movimiento social es que pasamos de un extremo y estamos transitando el otro. Esto no se va a quedar ni en un lugar ni en el otro, sino que es un movimiento que tenemos que ir porque la onda va perdiendo potencia en la medida que la mente se va equilibrando y más adelante, probablemente unas generaciones más adelante, se encuentra el equilibrio. Y Manuel, ¿y no crees que si en esta onda, cuando está abajo, por ejemplo, ahorita que nosotras como mujeres quizás podemos ser un poco más extremas por la represión que hemos vivido, en este momento no crees que eso esté afectando a los hombres? Entonces, sí, como dices, va a evolucionar a ser neutral, pero ¿tú no crees que eso le esté trayendo alguna afectación a la energía, mira, no energía masculina, a los hombres? Porque como mujeres tenemos, como bien dices, energía masculina y femenina. Inclusive ahorita que nosotras estamos quizás yéndonos al feminismo extremo, estamos quizás ocupando más de la energía masculina que de la femenina. Entonces, ¿no creerías que los hombres de alguna manera están o pueden llegar a ser muy afectados ahora que se revierta el papel y que los hombres ahora sean como los renegados? Siento que afectación tiene una connotación negativa, ¿cierto? Y detrás de todo lo que vivimos en nuestra vida siempre hay una intención positiva. Yo siento que el universo es un lugar, digamos, de perfección que se explora a través de imperfecciones. Y siento que no necesariamente está siendo afectado negativamente, sino que siento que hay que consolar un poco la memoria de lo que hemos vivido, ¿cierto? Y si estábamos en un rol, tal vez nos es importante a través de la información de nuestros ancestros que fueron opresores, fueron maltratadores de mujeres. Siento que es una energía karmática, pero no karmática desde el castigo, sino karmática desde la consolidación de ambas experiencias para otra vez volver a la neutralidad. Lo mismo que sí, tal vez podemos ver que hay masculinidades o hombres que están siendo reprimidos, pero siento que realmente si buscamos el para qué, pues para consolidarnos. Tenemos que, dentro de mi información que yo he herido de mis ancestros, yo tengo una responsabilidad frente a llevar a una sanación a mi linaje, ¿sabes? Y tal vez si en mi linaje hubo mucho de aquello, yo tengo que experimentar mucho de lo otro para poder llegar a un equilibrio. Es lo mismo, lo mismo que las mujeres, lo mismo que los hombres, simplemente estamos como así, nos volteamos y ahora nos volteamos, y luego poco a poco encontramos lo que realmente siento que vinimos a hacer acá, no importa si eres homosexual, no importa si eres mujer, heterosexual o bisexual, o lo que sea, no tienen nada que ver con tu preferencia sexual. Igual aquí lo que todos los seres humanos venimos a hacer es un poco a consolidar ambas energías e integrarlas en nuestra vida, la masculina y la femenina. Y si mi linaje estuvo en un extremo, ya no es masculino, tengo que consolidarla hacia lo femenino y tal vez experimentar eso para llegar a un centro. ¿Cierto? Claro. Si es una afectación porque es un movimiento nuevo, me llega mucho un documental que les recomiendo mucho para que lo vean, que se llama en inglés The Mask We Live In, la máscara en la que vivimos, creo que está en YouTube, y habla mucho de este tema, sería muy interesante que lo complementen con esta plática, porque habla mucho de también el rol del hombre, porque el rol del hombre que se le dio en esta sociedad es muy fuerte, porque el hombre no tiene derecho a sentir, el hombre no tiene derecho a existir en su plenitud, no tiene derecho a mostrar su feminidad, los hombres se les educa de una manera que no pueden llorar, no pueden tocarse, hay una parte que se está rompiendo poco a poco, pero claro que les va a afectar a los hombres, nos afecta a los hombres. Claro. Pero como me encantó lo que dijiste, porque afectar no siempre es algo negativo, afectar es algo que te toca o te mueve, y en definitivo sí como colectivo en este momento, lo estamos viviendo así aquí, porque también es importante desde mi perspectiva entender que estos movimientos están pasando a lo mejor en México, en Estados Unidos, pero en otros lugares del mundo y en otras culturas y otras sociedades, para nada, ¿no? Porque sigue siendo completamente otra realidad, sigue existiendo un paradigma muy fuerte de separación de los géneros, los lugares, en muchos lugares muy extremos en África, en Medio Oriente, que siguen estando muy, muy separados, y creo que es un nuevo descubrimiento. Como te decía hace rato, siento que es una nueva danza que estamos creando, inventando un nuevo ritmo, y nos va a tomar un tiempo entenderle, porque venimos acostumbrados siguiendo únicamente paradigmas a lo güey, y lo primero es darse cuenta, como dijo Manu, y ahí es trabajarlo para encontrar una nueva forma, antes solo veníamos siguiendo. Un camino predeterminado. Estamos viendo qué pedo, descubriendo qué sigue en todo, en esto, en las relaciones, porque antes veníamos de un camino muy pautado de los papás, abuelos, bisabuelos, que era como esto, 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 y ahorita siento que nos está tocando como inventar. Exacto, y nadie sabe. Estamos viendo qué, estamos descubriendo en el camino, como que se van revelando escalón por escalón, como si hubiera neblina, y se va revelando escalón por escalón con cada movimiento que ahí vamos dando. Me gusta mucho el complemento que hacen. Qué bueno, mi Jaime, que invitaste a Manu, porque me fascina el complemento que hacen, de verdad. Mi Manu, con el tema de la evolución de lo que hablas, qué padre que le des esta perspectiva, y tienes toda la razón de que vamos evolucionando y, pues, en esa evolución, de pronto, pues, iban a haber cosas feas, pero todo por una mejor sociedad o por un mejor futuro, ¿no? O sea, el planteamiento a futuro es positivo y me encanta, ¿no? El universo es perfecto y creo que el universo es maravilloso. Entonces, nos va a traer lo mejor y nos trae lo mejor siempre. Entonces, eso me fascina, pero como dices tú también, por otro lado, hoy por hoy, sí vamos para eso, pero hoy por hoy, pues, sí los hombres se ven afectados, ¿no? En la realidad de hoy, con visiones de tener una evolución mejor y todo, pero hoy por hoy, el hacer conscientes también que estamos viviendo esto no nos puede ayudar, no nos puede ayudar a igual y no sufrir tanto o no verlo con ojos, este, pues, de, híjole, ya me cargó la chinga, porque las mujeres están tomando otro papel en nuestra vida. O sea, creo que se me hace muy interesante que sí estamos viviendo ese momento, como dices, de desequilibrio, de polaridad, pero el hacer conscientes, ¿no crees que pueda ayudar? O sea, que hoy la gente que nos esté viendo, que diga, ah, caray, ¿sabes que no lo había pensado? O sea, sí estoy sufriendo ahorita, o sea, sí no le estoy pasando también en ciertas cosas, ¿no? Porque igual, y no sé, en la chamba una mujer me quitó el trabajo, ¿no? Y yo no esperaba eso porque yo había crecido como que las mujeres estaban en la cocina, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya yo le reporto a una mujer, no estoy contento con eso, pero vamos evolucionando. O sea, como que a ser consciente creo que puede ayudar a que este movimiento no sea tan duro, ¿no? Pero transites distinto. Digo, no sé, no sé, porque está interesante, porque igual y como tú dices, es una experiencia que tenemos que vivir a huevo, porque una cosa es que te cuenten y otra cosa es que te pase y lo experimentes. Entonces, como que, no sé, quiero preguntarte, Manu, ¿tú qué opinas? ¿De qué? ¿Qué opinas sobre si a ser consciente el tema de que sí estamos pasando un mal momento como hombres puede ayudar a mitigar un poco? Siento que más allá de ser conscientes de que estamos pasando un mal momento, porque eso pues no... Siento que es una experiencia muy individual y cada quien. Siento que es, si tú estás pasando un mal momento, primero no hay que generalizar, si tú estás pasando un mal momento porque te pegó en el ego que una mujer te quitará el trabajo, lo cual no tiene nada de malo, si tú estás pasando un mal momento, ¿para qué? ¿Para qué estás pasando un mal momento? Tienes que tomar conciencia porque te incomoda que sea una mujer, lo que en realidad es indiferente. O sea, es absurdo yo sentirme incómodo, ¿cierto? Porque alguien con una vagina me quitó el trabajo, ¿sabes? Porque es exactamente igual que alguien con un pipí me haya quitado un trabajo. Entonces, pero realmente si te incomoda, definitivamente hay una... Estás pasando tan mal, ¿por qué? Porque definitivamente en tu linaje hay una herida muy grande de represión ante la mujer y que ahora la mujer llegue a desreprimirse a la fuerza, te está tocando una herida de tu linaje, de tu alma, de tu memoria ancestral. Por lo tanto, es como que, güey, despierta porque no va a cambiar porque sea entonces no una mujer la que te quite el puesto, sino un hombre. O sea, eso es indistinto. Es como, ¿por qué te incomoda que hayas sido una mujer? Y por eso es que tienes que vivir esa experiencia. Y eso es lo que tienes que tomar conciencia. Y al tomar conciencia de esto, definitivamente vas a mitigar ese dolor que sientes porque tu ego, tu construcción de información y de paradigmas se está rompiendo a fuerza por algo externo que te viene a mostrar algo que tú no has sanado adentro. Claro que tomar conciencia es lo que te va a ayudar a transitar un dolor que a la larga no está afuera, está adentro. Totalmente. Y lo que dices, no nada más es que te quite la chamba una mujer, sino que en tu casa tu pareja se quede sin chamba o sea, tu mujer se quede sin chamba y tú como, perdón, tú como güey te quedes sin chamba y tu mujer tenga que chambear y luego, pero es que cómo, ¿no? Es otro paradigma que tenemos. Y para qué estoy viviendo esa experiencia. Exacto. Para qué cree vivir una experiencia donde a la mujer le correspondió tomar ese rol. Tal vez ambos, porque recuerda que somos espejos y que nos atraemos según lo que tenemos que entrar a ver de nosotros mismos, tal vez ella, tal vez tenía que sanar su linaje femenino, donde la mujer siempre tenía que mantener un rol y ahora experimenta el otro rol. Y el hombre precisamente venía tomando un rol y ahora debes experimentar el otro rol para hacer las paces, consolidar y entender que todos podemos tener roles indiferentemente de nuestra sexualidad. Y es que a el hombre nosotros no somos una energía estática. Nosotros somos energía de movimiento. Y nosotros muchas veces tenemos un hemisferio derecho e izquierdo que uno representa la energía masculina y femenina, donde nosotros nos tenemos que aprender a poner en contacto con ambas energías. Y hay momentos en la vida donde tú tienes que, digamos, canalizar o expresar esa energía masculina, por más de que tengas una vagina. Y hay un momento donde el hombre tiene que canalizar y conectar con esa energía femenina, por más de que tenga un pipí, ¿sabes? Y lo mismo va. Un hombre supremamente creativo, que está muy en contacto con su energía femenina, hay veces tiene que tomar el rol de energía masculina en muchos ámbitos. En lo sexual, en la forma de pensar, en lo laboral, en las relaciones. Tienes momentos y tú no eres energía femenina. Tú eres un ser humano que tienes un predominio de energía, pero que tienes ambas. Y hay que aprender a consolidarlas, tanto tú como el otro. Y por eso llegan momentos donde de tacada afuera nos muestran, wey, bájate un rato de esa energía y experimenta la otra. ¿Qué te va a doler? Pues trabaja, porque la tienes dentro de ti. Y tienes el derecho a experimentarte desde la energía femenina y desde la masculina, sin importar si tienes un pipí o una vagina. Sin importar tu género. Y creo que por ahí empieza mucho. Es empezar también a vernos, más allá de solo como hombres o mujeres, como qué energía es la que predomina en ti, para que entonces la puedas trabajar, balancear, ver de qué se trata eso. Porque en realidad biológicamente sí hay ciertas cosas que una mujer y un hombre es distinto, sobre todo en la parte cuando son mamás. Hay temas que sí son importantes de definir, pero en realidad lo otro nos corresponde a cada ser integrar. Para eso estamos aquí, para integrar esas energías. Y para eso nos exploramos en pareja. Le platicaba ayer que creo que los mayas le decían a la pareja la dualidad, porque te tenías que integrar. Para eso nos exploramos aquí desde mi perspectiva, para integrar esas energías. Y a mí me gustó mucho en estos días que también me decías como que, pucha, tuve que sacarme energía masculina y comportarme de cierta forma. Porque normalmente él tiene un predominio de energía femenina muy fuerte, pero él es muy consciente de que en momentos donde hay que sacar es la energía masculina y poner unos límites desde lo masculino. Y hay veces es... O sea, entonces como que también ser muy consciente como que es tiempo de ser sensible. Entonces saco mi energía femenina. Y me permito ser sensible. Me permito crear desde la inspiración, desde la vulnerabilidad. ¿Cierto? Y hay momentos donde tengo que ser duro como piedra y saco mi energía masculina. Y eso te corresponde a ti. Me corresponde a mí. Me corresponde a los chicos. A todos nos corresponde aprender a que, a pesar de que tenga un predominio, puedo utilizar momentos de mi existencia donde la vida me trae ciertas pruebas, ciertos momentos y es como... Es mi momento de ser muy masculino. O es mi momento de ser muy femenino. ¿Sabes? Qué bonito. Está cañón. Y me encantaría que nos contaran un poquito sobre la energía femenina y masculina. No sé quién quiere empezar. Esa parte tú la manejas muy bien. Yo creo que la energía masculina y femenina son literalmente la unidad. Y para que se pueda generar esta unidad, para que la podamos experimentar, como dijo Manu hace ratito, tendríamos que generar primero como una separación y los opuestos, como el yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Lo masculino tiene que ver para mí más con la parte racional, tiene que ver más con la parte de fuerza exterior, tiene que ver más con el hacer, tiene que ver más con el fuego, la luz. Lo femenino es lo contrario. Tiene que ver mucho más con ir hacia adentro, con lo oscuro, con lo profundo, con la intuición, con las emociones, la creatividad. Y sí, creo que la vida está hecha de las dos. Por eso este famoso yin yang, el tao es tan importante, porque es la fusión de las dos energías y eso es lo que tenemos que identificar, más allá si eres hombre o mujer. También creo que escoge ser hombre o mujer en una encarnación, porque tienes que equilibrar eso en tu alma, como más a nivel profundo. Porque yo creo que nos hemos experimentado en muchas formas, en muchos cuerpos, pero eso es otro tema. Pero sí creo que vamos eligiendo también sí ser hombre, ser mujer, para experimentarnos con esas energías en cada cuerpo y en cada experiencia. Y Manu, ¿quieres agregar algo a esto de la energía? Ok, me encanta. Y tengo una duda aquí, entonces. A ver, entonces, ¿para qué serviría tener sexo? O sea, porque realmente, si todos tenemos energía masculina y femenina, o sea, ¿por qué nacimos con sexo? ¿Con un...? Sí, o sea, ¿por qué tenemos... Ajá, con género. O sea, perdón, con género, tienes razón. ¿Por qué nacimos con pene o con vagina? Mira, lo que pasa es que todos venimos de la misma fuente, o sea, en unidad. ¿Cierto? Imagínate que antes del Big Bang, ¿dónde estábamos todos? En un lugar de completa unidad. Sin yin, sin yang, sin masculino y sin femenino. Y ahora quiero que te imagines como en un momento la dualidad se quiso explorar a sí misma, pero tú cómo te puedes explorar a ti mismo si estás completamente completo, ¿sabes? Entonces llega un momento donde esa energía, Dios, el universo, como lo quieran llamar, dice, me quiero experimentar a mí mismo, ¿cierto? Quiero vivir, quiero conocer, quiero reconocer, quiero recordar lo que soy. Entonces, de pronto, pum, estalla. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que haya una explosión? Hay una separación. Separación. Entonces, nos separamos, ¿para qué? Para volvernos a encontrar. Entonces, por eso tenemos que tener una división para poder lograr unirla. O sea, es un juego. Nos estiramos, nos volvemos a compactar. Nos estiramos, nos volvemos a compactar. Entonces, en este momento venimos... Recuerda que lo que lleva el universo, la humanidad acá, no representa ni un segundo de lo que lleva el universo en una explosión. O sea, como en tiempo universal. Entonces, siento que lo que está sucediendo realmente es como... ¿Cómo yo me vuelvo a encontrar conmigo mismo? Por el solo hecho de disfrutar, conocerme a mí mismo a través del otro, recordando que el otro es parte de mí. Entonces, ¿cómo empiezo a unir fuerzas que yo creía que estaban ajenas, pero están en mí? Por eso, todo lo que yo veo en ti son cosas que hay en mí. Y todo lo que no veo de mí, hay algo afuera que me lo va a mostrar. Por eso es espejos. Espejos. Hay que aprender a ver la vida como que afuera no hay nada. Afuera no hay nada porque yo adentro lo soy todo y estoy generando una proyección afuera. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo a través del otro llego a mí mismo? Para volver a unirme. Entonces, claro, ¿por qué hay sexos? ¿Por qué hay pipí? ¿Por qué hay vagina? ¿Por qué hay energía femenina y masculina? Pues porque simplemente me separé para conocer qué es la separación y volverme a unir. Y probablemente después, si nos encanta este juego que estamos jugando, nos reunimos allá todos diciendo uno solo y decimos, hey, vamos a volver a tirar los dados y jugar. Y nos divertimos y sentimos tristeza y sentimos alegría y nos separamos para volvernos a encontrar. Y por eso la sexualidad nos mueve yo creo que tanto y es tan fuerte porque la sexualidad es literal meterte en el otro. O sea, te quieres fundir una vez más con el otro. Por eso nos metemos en el otro. Porque es buscar otra vez ese fundir, esa unidad dentro de esta experiencia que tiene dualidad. Qué bonito. Y entonces, ¿ustedes creen que en un futuro ya los amo que ya se encontraron ustedes dos? Yo también encontré a Beto, mi esposo. Luego les cuento esa historia, pero qué bonito. Me da mucho gusto. pero les iba a decir algo bien importante o bien interesante. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes creen que en un futuro las personas vamos a tender a que no nos importe el género? Como decir, o sea, vale madre si tienes pene o vagina. Lo importante es tu alma, ¿no? O sea, reconectarme contigo. ¿Ustedes creen que para un futuro ya todos vayamos a ser pansexuales? Yo creo que en este momento ya está, pero los paradigmas no te permiten verlo. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, tú puedes sentir atracción por otra persona, no importa su género. Pero como los paradigmas, o sea, nuestro ego se construye de creencias, todos tenemos ego, yo tengo ego, tú tienes ego, todos tenemos un ego. Un ego es el avatar, el personaje que yo creé y que me lo tengo que creer. Parte de ese avatar está construida por creencias externas que son fundamentales. Y si tú comienzas a romper esas creencias, tú te desdibujas y te desconoces y eso da mucho miedo. ¿Cierto? Entonces, conozco millones de casos de personas que se les mueve por dentro del piso cuando ven a alguien del mismo género, pero está la represión que lo genera una proyección de rechazo ante la idea de que eso pueda suceder. Entonces, siento que ya está, pero muchas personas no lo han podido ver. ¿Cierto? Porque realmente lo que tú atraes, o sea, ¿qué es la sexualidad? Es una forma en la que yo atraigo al maestro perfecto que yo necesito en el momento perfecto para construir el aprendizaje que estoy buscando. y eso puede ser independiente de pene o vagina. ¿Cierto? Claro. Entonces, como que a la larga siento que ya está, pero la gran mayoría de las personas no se lo permiten. Puede que tú generes una preferencia por una forma de placer. ¿Cierto? A mí me gusta que me hagan cosquillitas, a mí no. ¿Cierto? A mí me gusta que me penetren, a mí no. Tú puedes generar perfectamente esa preferencia hacia el placer, no hacia el género. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, te gusta vincularte con hombres, no por el hecho de que sean hombres, sino por el hecho de que te penetran de cierta forma y eso es con lo que tú conectas desde el placer. Pero, más allá de eso, tú puedes, por ejemplo, compartir, enamorarte de una persona y no tener sexualidad con esa persona. ¿Por qué no? ¿Sabes? Como que es que hay una cosa que es, por ejemplo, que es una amiga, que es un amigo. Sí. Estás enamorado de tu amigo, lo amas profundamente, o sea, es como que te desvives por un amigo, pero no compartes sexualidad, no compartes genitalidad, que termina a ser algo, un momento de placer, de conexión, muy profunda con alguien que tú elijas como una persona, tal vez un amigo con el que compartes sexualidad, que genera un vínculo donde tú llamas a eso, relación de pareja. Claro, pero estar enamorado no sería que te atrae algo sexual, o sea, que te guste, quizás, bueno, no, gustar también, o sea, como que puedes, te puede caer muy bien alguien, pero no decir estoy enamorada de la persona, o sea, me cae súper bien, lo adoro, la adoro, pero no, o sea. Claro, de hecho es que con tu misma pareja, de pronto ahí el término no estuvo correctamente usado, pero muchas veces con tu misma pareja puedes amarlo y no estar enamorado. Claro. Claro, o sea, entonces como que, y decidir tener sexualidad y penetración, aunque no estén enamorados, pero se aman, porque no necesariamente, el enamoramiento es simplemente un estado de transición, de ceguera, hacia todo lo que el otro no te ha mostrado, y va. El culamiento. Eso, eso, y el enamoramiento va a durar seis meses, un año, y eso ya está comprobado, pero cuando tú ya tienes una relación de larga data, tú puedes amar a tu pareja, ¿cierto? Así como amas a un amigo, pero bueno, este sí es compartir sexualidad, pero amor hay. Claro. Se van a mover, yo siento, muchas cosas, de lo que preguntaste, de la manera de amar, los vínculos, siento que estamos en esa transición, y que sí va a ser muy individual, siento que este nuevo momento es muy individual, tiene que ver mucho con que cada quien vaya, porque así está, siento que todo, siento que la música, las películas, la moda, la forma de relacionarte, todo ya está siendo muy individual. Esta famosa época acuariana, que se escucha mucho que entramos a la época acuariana, tiene que ver con eso, tiene que ver con tu individualidad, tiene que ver con quién tú eres en tu individuo, y desde ahí cómo brillas y compartes hacia el mundo, pero cada uno tiene que encontrar su forma, y venimos de una, de otra época que nos decían cómo hacer todo, que había alguien que marcaba y los demás seguían, entonces estamos rompiendo eso para que cada quien encuentre su propio rollo, porque en realidad ahorita si te das cuenta en todo, la música, la moda, las películas, todo ya está, es muy individual, tú puedes agarrar tu celular hablando de música, que yo estoy mucho ahí, y le pones lo que quieras, o sea, en un aparatito así le picas y encuentras toda la música, todos los géneros, entonces es una experiencia muy individual, antes ponías un radio y te decían que escuchar, claro, no había otra opción, claro, claro, y hay unos que decidían quiénes sacaban música, quién no, ahorita es muy individual la experiencia y cada vez va a seguir siendo más individual, para que cada quien saque su brillo único, claro, y las redes sociales, es lo mismo, es la nueva tele, es la nueva tele, que ahí es donde hay que tener cuidado, pues, tratar de ser la neta madre, ser lo más orgánico que se pueda, o sea, yo lo que digo es la maternidad que es tan complicada de pronto, o sea, nada más, y me incluyo, o sea, porque cuando estoy casi ahorcando a mi hijo, pues no le saco foto, porque estoy encabronada, ya sabes, saco foto de cuando estamos así en paz, ya sabes, no sacas muchas fotos de cuando estás así de, te voy a matar, ¿no? Y entonces de pronto te vas con una idea o las mamás, o las mujeres que no tienen hijos y quieren tener hijos dicen, ah, qué padre, mira, se ve padrísima la maternidad, porque todo está así, todo, la mamá, ¿por qué no me dijeron? Sí, después, ¿por qué no chingados no me dijeron de esto? Ya sabes, entonces qué padre que salió este tema dentro de esta individualidad, ojalá que netas madres en nuestro camino, que experimentemos y todo, pero que tengamos consciente de precisamente esto de ser auténticos, ¿no? Aprovechar ese momento que estamos viviendo para eso. Es que es un poco, es ese cambio, ¿no? Venimos mucho de unas generaciones del deber ser y nos estamos moviendo al ser. Quien quiere esa oportunidad la toma, al querer ser. Sí. ¿Tú qué quieres? No, ¿qué debes? Exacto. Sí. Es muy diferente el deber ser a querer ser, no ser. Y oigan, a mí me llamó muchísimo la atención, les digo que estuve buscando, oye, nueva masculinidad, ¿no? El tema, me llamó la atención que te digo, por lo general, este, justo hombres que son homosexuales me decían, sí, güey, voy feliz y que tienen hijos, ya sabes, de que ellos son como la mamá, trabajan y tienen hijos y güey, voy a hablar de este pedo feliz de la vida, ya sabes, pero los hombres straight son de, no, es que no, o sea, y son los más buenos papás, o sea, los más conectados con la energía femenina y masculina, pero no, es que yo no quiero, o sea, como que les daba pena que la gente viera que ellos ayudan a su esposa o, entonces me llama mucho la atención, o sea, ¿a qué creen que se deba eso? Por un tema igual cultural, por un tema, no sé, dije, puta, qué peculiar que de verdad todas las personas homosexuales dicen, güey, sí, jalo, no mames, ya sabes, y los que no, 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 es que no quiero que mi esposa todo dale. No, es definitivamente por esa represión social, hay una necesidad de pertenencia y por eso es una masculinidad frágil, ¿cierto? Porque es tan frágil que se pone en peligro con una flor, ¿sabes? O sea, así, tú le entregas una flor a alguien muy, muy, muy masculino, un hombre le entrega una flor a otro, pum, lo quiebras, así de frase, con una flor, lo puedes romper, entonces, y eso genera mucho miedo porque el rol en el que uno, uno de los principales miedos que tiene el ser humano es el miedo a no pertenecer, entonces, si tú construiste un rol que te hace pertenecer el hecho de destapar algo que tal vez no eres y que es simplemente un rol que tienes que jugar para pertenecer allá, pues obviamente no vas a estar abierto a compartir eso porque tienes miedo a ser señalado y si tienes miedo a ser señalado, tienes miedo a no pertenecer a tus amigos del club de golf, a tus amigos del bar, a tus amigos con los que mantengo mi rol y tal, entonces, como que si me destapo con ellos, puedo no pertenecer y las personas homosexuales hemos hecho un trabajo donde ya dijimos a la chingada, yo quiero ser sin miedo a no pertenecer y luego nos encontramos que ya no tenemos ese miedo por lo menos por esa arista a no pertenecer, entonces, como ya hicimos un trabajo sobre que ya no nos importa si me miras muy masculino o si me miras muy femenino, sabes, como que yo puedo hablar tranquilamente de eso, pero en ellos, en las personas porque no son todos, yo conozco muchas personas que podrían sentar acá masculinos y heterosexuales y si no hablarían, pero los que no es definitivamente que simplemente tienen miedo a no pertenecer por exponer lo que realmente son. Y por ejemplo, no en general, pero ustedes, ustedes dos específicamente, ¿a qué le tendrían miedo? Si a ustedes no les da miedo el tema de pertenecer porque ya salieron de esa como burbuja, ¿a qué le tendrían miedo ustedes ahorita? A nada. Pero es que creo que otra vez no se pueblan. Los miedos tú no los puedes generalizar. Hay unos que sí, que definitivamente están miedos dentro de los arquetipos y de las creencias sociales, pero podríamos tener, hablar de miles de miedos, hay miedo a la soledad, miedo a la muerte. Tú y Manu específicamente. A mí me preguntan mucho eso como en las entrevistas que a qué le tengo miedo. Yo siento que le tengo miedo a muchas cosas, muchas, porque siento que el miedo hace parte de una esencia del ser humano. El problema no es si tienes o no tienes miedo, sino que los miedos no te paralicen para hacer lo que quieras hacer y crear lo que quieres crear. Entonces, yo puedo sentir miedo a no pertenecer, pero aún así voy a actuar, ¿cierto? Porque entendí que un miedo está hecho para trascenderlo, no para reprimirlo y no sentirlo, ¿cierto? Si tengo miedo a la muerte, entonces puedo comenzar a vivir de frente a la muerte en vez de decir, no, no voy a pensar en la muerte. Si tengo miedo a la soledad es hacerle frente a ese miedo y es decir, si este miedo me está implicando esto, ¿qué puedo trascender? Entonces, como que siento que tengo muchos miedos, tal vez puede que tenga un rezago de todos los miedos que puedan existir, pero cada vez a esos miedos no controlar mi forma de actuar puedo trascendernos. Es eso, pero siento que tengo todos los miedos, todos, todos los que todo el mundo pueda tener, miedo a no pertenecer, miedo a la soledad, pero siento que cada vez en menor medida la medida que me permito primero tomar conciencia como hablabas tú de que los tengo, de que hacen parte de unas experiencias que he tenido yo y han tenido mis ancestros y que ahora yo elijo que el miedo no me paralice y seguir actuando a pesar de que lo sienta. Me encanta. ¿Y tú, mi Jaime? Yo, esta pregunta me hicieron hace poco en un retiro y fue fuerte porque vengo de vivir una experiencia muy fuerte a nivel personal. Me toqué mucho la muerte y la entrega, la muerte física. Entonces, siento que mi relación con el miedo cambió. Por supuesto que surgen miedos que sigo integrando y trabajando en mi experiencia humana, pero sí creo que mi relación con el miedo hoy es distinta. Cuando siento un miedo es mi guía. O sea, el miedo me encanta porque el miedo me va indicando... Por ahí es. Me va diciendo dónde tengo que seguir integrando, puliendo, trabajando. Entonces, creo que hay muchas... No tengo un miedo en específico, creo que van surgiendo miedos en mis relaciones, en mi día a día, en todo, pero lo que cambió fue mi relación con el miedo a través de esta experiencia. Creo que sí, un miedo muy profundo que podríamos compartir es el miedo a lo desconocido o a lo incontrolable y creo que me tocó entregarme. Entonces, como que en eso cambió mucho mi miedo al miedo, mi relación con el miedo. Lo siento como un muy buen amigo. Creo que ahí es donde tenemos que ir. Los miedos es el camino. ¿Hay alguna canción tuya que hable sobre los miedos? Sí, sí creo que habla... Este nuevo álbum creo que tiene mucho de eso. Habla mucho también como de llevarte esa entrega, sobre todo, como atravesar esos miedos o como relacionarte con ellos. O es que ya no importa qué tan grande es la tormenta. Sí, que no importa qué tan grande es la tormenta, recordar que somos mar. Porque, exacto, porque al final de cuentas, la mayoría de los miedos son pura chaqueta mental, como diríamos en México. Claro, claro, claro. Es puro chaqueteo de cosas que ni siquiera están aquí, y creo que era de Jim Morrison, no me acuerdo quién hace unos días leí justamente que el entregarte al miedo, ir a ese miedo, hace que ese miedo deje de tener fuerza sobre ti. Claro. Entonces, hay que ir a esos miedos, hay que ir al miedo a que la relación se pueda terminar, el trabajo se pueda acabar, enfrentarlo todo para que entonces no vivas desde el miedo a las cosas, sino desde el amor, desde la entrega. ¿Tú a qué le tiras miedo? Yo a qué le tengo miedo. Hoy por hoy, así lo que se me viene a la mente con el tema de la educación de mis hijos. O sea, de pronto se convierte muy difícil en ser mamá porque te das cuenta de todos los patrones que traes de tu familia, ya sabes, y te cachas y dices, puta, pero entonces rompo con este patrón y entonces agarro otro y estoy en el camino correcto y entonces no hay un instructivo para educarlos, y entonces es un poco seguir tu intuición, pero de pronto dices, no la estaré cagando, ¿qué tal mi hijo? Estoy siendo muy dura con él y ¿qué tal él no debe de tener esta dureza? O sea, sí está muy duro, o sea, sí estoy viviendo ahorita una etapa complicada con la casa. Miedo a equivocarla. Miedo a equivocarla. Cagarla. Miedo a cagarla. Pues, ¿qué crees? La vas a cagar. Yo no soy mamá ni papá en esta vida, pero sí escuché una vez algo que me encantó, que me dijeron, les dijeron a muchas mamás que lo que hagas la ibas a cagar. Cien por cagar. Porque al final cada quien va a tener las heridas que tiene que tener y te eligieron para que les des esas heridas. Entonces, dale las heridas porque esas heridas son las que necesitan para trabajar. Puta cabrera. Es también tu rol darle esas heridas. Yo hablo mucho a veces con mamás y yo les digo, siento que no hay nada más, o sea, las mamás tienen un instinto de sobreprotección que es muy primario y es muy válido, pero llega un momento donde se genera un quiero evitarles el sufrimiento, ¿sabes? Y creo que ese no solamente con mamás sino con parejas, cualquier relación, si no te lo han pedido, llega un momento, cierto, hay cierta edad, pero ya llega un momento donde querer evitarle el sufrimiento a tus hijos es básicamente el acto más ruin que alguien puede cometer sobre otra persona. Totalmente. Porque a través del sufrimiento crecemos y es algo de la existencia. Cuando está creciendo un bebé, ¿qué? Le duelen los huesos, ¿cierto? Cierto. No lo van a vivir. Pero ¿qué va a pasar luego? Luego van a alcanzar lugares que antes no podían alcanzar. Claro. Cuando les duelen los dientes, cuando les empiezan a salir, duelen y lloran. Tú no lo puedes evitar, pero luego van a poder comer cosas que antes no podían comer. Cuando los empiezas a sacar por primera vez a la guardería, a la escuela, al colegio, se van a llenar de enfermedades porque están yendo a un lugar nuevo. Pero mientras cogen defensas y lloran cuando tienen fiebre, todos por toda esa exposición, pero luego van a poder visitar lugares que antes no podían visitar. Entonces el sufrimiento es una condición de expansión, ¿cierto? Entonces cuando tú como madre dices no, pero no quiero que sufra y ya tiene 15 años y no quiero que sufra porque lo dejó la noviecita, es como chica que sufre, que sufra, que sufra, que sufra mucho, que coma mierda y que coma mucha mierda porque planta que no se abona no florece y que es el abono. ¡Mierda! Totalmente. Total. Punto. Totalmente. Entonces permítanles que sí, ya llega un momento donde hay que soltar y vaya a la chingada y vaya a comer lo que tenga que comer y ojalá coma mucha mierda porque eso va a tener mucho crecimiento en ti, ¿cierto? Es solo eso y como que vas a estar bien, vas a estar bien. A la larga de todos acá creo que hemos comido mucha hijoputa mierda en la vida. Sí, claro. Mucha. Y a la larga aquí estamos y estamos bien. Claro. Y es lo que te hace como tú creativo, tú también, o sea, yo también, ¿no? De decir, güey, ¿qué sigue? ¿No? En esos pinches momentos de la fregada es cuando salen las ideas más padres, es cuando encuentras ese amor increíble. O sea, sí, tienes todo eso. Hay otro video que me encanta que se les recomiendo hablando de esto que se llama Pain as a Portal of Consciousness. El dolor como un portal de conciencia para que lo busquen. Es increíble. Oye, pues qué maravilla. No quiero ver eso pero no les muestro a ninguna. Pues ya, oye, no te guardes todo el corazón. Ya tenemos plan para esta noche además de. Además de. A ver, no se porten mal aquí porque no quieran comer como si se de carne enfrente de los pobres, chingados. Oigan, pero les quería agradecer mucho por haber venido a la neta madre. De verdad, te lo juro desde que los vi. y, o sea, bueno, este señor que ya lo conocía, puta, o sea, yo soy fan tuya, o sea, de verdad, caño, no, no, no. Y ahora Manuel, que Jaime me dijo, oye, quiero que vea Manuel porque son un complemento padrísimo. Y empecé a ver este, tu contenido, me encanta tu forma de ser, que seas la neta madre, este, me encanta tu desparpajo, como eres, o sea, tienes una forma de ser muy padre. Y unos ojos muy bonitos, le digo, desde que llegó, como tiene, me recordó los ojos de mi cuñado, que es a todo dar. Este, pero muchas gracias por venir. Quisiera contarles aquí en la neta madre sobre un poquito rápidamente tus terapias que das y todo esto, las das aquí en la Ciudad de México. Yo todo lo hago virtual porque viajo mucho. Padrísimo. ¿Virtual? Sí, virtual, me escriben, yo soy biocodificador y un terapeuta clínico con enfoque en regresiones y acompaño procesos del día a día. Entonces, pues, sí están interesados. ¿Y tienes tu primer retiro en México? Ah, bueno, y tengo retiro en Tulum. ¿Cuándo? En Abril. En Abril. ¡Qué padre! O sea, ya hay muchos retiros en Colombia, pero en Abril es el primer retiro. Oye, y en Tulum. ¿Y qué temas vas a tocar o cómo va a estar el retiro? Vamos a hablar mucho de fluir. El retiro se llama la magia del agua y es como aprender a fluir también en la adversidad. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Netas Madres! Ya escucharon eso. Yo voy a estar a dos de parir, pero si no, yo hubiera estado así. ¡La, la, la! Pero ya el siguiente retiro me anoto feliz de la vida. Pero si no, mando ahí a... netas Madres, pónganse las pilas. Ya nos vas a decir cuánto cuesta y todo ese rollo. ¿Todavía no tienes precios? No, sí, ya todo está... La verdad, no me sé los precios de memoria, pero me escriben y les mando el link. Ahí está la información. En este momento están pronto pagos, como hasta el 20, típico de diciembre. Entonces, pues, me mando, no me las da en memoria, pero me mandan y yo les mando el link. Padrísimo, mi Manu. Gracias por haber venido. No sé si le quieras dar un último mensaje a la gente linda que te está viendo. Ah, que... que fluya. Que la vida es... Hay veces uno quiere controlar por miedo a equivocarse, pero... pero hay veces en... confiar, soltar y tanto soltar al otro como soltarse uno y entregarse a lo desconocido y... y... ahí hay cosas muy lindas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, pues, vamos a tener los mismos resultados. Pero además en lo diferente, en lo desconocido, definitivamente están las sorpresas de lo que realmente queremos cambiar. Qué hermoso, hermano. Qué padre. Y tú, mi Jaime hermoso, mi Jaime, que va a sacar su nuevo disco. No, ya lo sacó. Ah, ya lo sacó. Yo estoy duro y dale que lo... Sí, es cierto. O sea, yo voy a hacer una intervención. Sí, háblame. Yo soy muy melómano. O sea, no paro de escuchar ese disco. Es guau, es otro nivel. O sea, es como que es... Yo he escuchado todo su trabajo, pero esto es otro nivel. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, para hacer terminar de tu nuevo disco que ya salió. ¿Dónde se puede encontrar? ¿De qué trata? Cuéntanos un poquito. Mucho de lo que platicábamos antes de empezar la entrevista, que en momentos yo transformaba mi música para que se acople y pertenezca a lo comercial. En este álbum para mí fue quitar todo eso. Es como sacar la música tal cual mi alma es, tal cual quiero compartir y quien le guste y quien lo quiere escuchar y quien conecte adelante. Fue un gran proceso para mí. Entonces, siento que eso está reflejado. También fue un álbum de una manera muy inesperada porque yo ahorita no tenía ganas de grabar música y todo se fue acomodando para hacerlo y me encanta que estas nueve canciones ya estén afuera, están en todas las plataformas. Hay un momento muy mágico porque una amiga mía muy querida trascendió hace unos años y en la mitad de la grabación me mandaron un poema que me estaba haciendo tejido porque ya tejía mucho. entonces al final lo grabamos. El álbum cierra con esa poesía de Gael, mi amiga. Entonces, está muy hermoso. Siento que es un álbum como para abrazar el alma en momentos que entres en tu suavidad. Es un disco muy femenino. Eso sí. Me encanta. Muy conectado al agua, al fluir también. Todo lo que sí. Y ya los invito mucho a escucharlo. Te agradezco mucho por recibirnos y mi mensaje final sería que sí se acompañen mucho de la música, del arte, de la danza, de mover el cuerpo porque somos un proceso viviente. El proceso no se termina como individuo, como colectivo, como pareja, como lo que sea de todo lo que hablamos. Es cómo lo transitas y a mí me ayuda tanto y creo que a todos el acompañarnos de música, de arte, de bienestar. Eso siento que es lo que cambia todo. Cómo vives el proceso el día a día. Hacerle conscientes que somos un proceso vivo y constante. Me encanta. Me encanta y con tu música pues ya vamos a ser felices todos chingados. Aunque sea un ratito. No, aunque sea un ratito. Como tú y de las mañanas no hay nada como despertarse y poner música. Bueno, mi esposo es también así que le fascina. Ya le voy a poner tus canciones que él es súper poeta y tal. Así que lo voy a hacer. Pues chavos, muchas gracias por haber venido. Netas Madres, compartan porque si a ti no te sirve le puede servir a muchas otras personas. Este mensaje es lindísimo y yo sé que van a ser receptivos. Es creado con mucho amor. Así que no se olviden de seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Les mandamos las mejores vibras. Mucho amor. ¡Ay! No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.